24 de octubre en la gran noche de halloween Noche, fiesta y mucha mucha diversión, Chema Scatry te invita a su gran noche de halloween Un deliciosa cena y la presentación de Big Davey, el mejor imitador del vivo de México, Juan Gabriel Te pareces tanto a mi El mejor imitador del primer lugar en Sábado Gigante Y para bailar la presentación del grupo de música tropical, Café Canela Y hacemos Amos DJ Llegué con su mejor disfraz y diviertes a lo grande 24 de octubre Comuneral Center Red Roney Park Reserve ya al 707-758-3890 Compre sus boletos directamente en Novedades Bricia y Florería Selena Gran noche de halloween Patrocinado por Jim Bonkia Santa Rosa Garcias KCC Cakes Dan Griso Producciones González Los Tres Chiles Mexican Restaurant Chimal Core Graphic Medinas Tuxedo Rental Chunky Tequería en Griol Y la escritora Rosario Aguilera Hahahaha Hahahaha Ya O 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